El centro, el tiro de esquina por arriba, dos cabezazos, gol, gol, de Ojuelos, dos cabezazos lo hicieron efectivo, el descuento para Ojuelos, dos a uno se puso el asuntito, apá, ya cayó el gol. Este segmento es patrocinado por Tax Bridge Advisors Corporation. Mi nombre es Ana Juárez de Tax Bridge Advisors. Este año el gobierno está dando muchos incentivos a la hora de la preparación de tus impuestos. Por favor haz una consulta gratis con nuestros expertos llamando hoy a nuestras oficinas. Estamos listos para ayudarte con la preparación de tus impuestos.